Hermano mío, nunca nos olvidemos de la tierra que nos vio nacer. Hoy, el Cita Chávez recuerda con cariño y amor a su santa tierra, Isco Pampa, la Unión 2 de Mayo, Juanuco, Juanuco querido. Pero, son los sentimientos sinceros, y por eso canta con amor, Por eso canta con la mano del corazón. Vamos, el Cita Chávez, que es tu chávez. Ay, ay, ay. Ay, escupanfa de mis amores, en tus laderas me enamoré. Ay, bueno junio, bueno junio, por tus mentiras yo te dejé. Ay, escupanfa de mis amores, en tus laderas me enamoré. Ay, bueno junio, bueno junio, por tus mentiras yo te dejé. 2 de mayo me ilusioné, en Isco Pampa me enamoré Llegando a rondos te dejaré, por traicionero yo me iré 2 de mayo me ilusioné, en Isco Pampa me enamoré Llegando a rondos te dejaré, por traicionero yo me iré Un sentimiento, canto esta canción para ti Mi linda tierra, Isco Pampa ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¿Dónde están los Isco Pampinos? ¡Levanten la mano! ¡Levanten los manos! ¡Ahora! ¡Vamos del cita! Ay, Isco Pampa de mis amores, en tus laderas me enamoré Ay, guanmoquino, guanmoquenito, por tus mentiras yo te dejé Ay, Isco Pampa de mis amores, en tus laderas me enamoré Ay, guanmoquino, guanmoquenito, por tus mentiras yo te dejé 2 de mayo me ilusioné 2 de mayo me ilusioné, en Isco Pampa me enamoré Llegando a rondos te dejaré, por traicionero yo me iré 2 de mayo me ilusioné, en Isco Pampa me enamoré Llegando a rondos te dejaré, por traicionero yo me iré 2 de mayo me ilusioné, en Isco Pampa me enamoré 2 de mayo me ilusioné, en Isco Pampa me enamoré 3 de mayo me ilusioné, en Isco Pampa me enamoré 3 de mayo me ilusioné, en Isco Pampa me enamoré Para mis grandes amigos de Arroncos Y toda mi hermosa provincia de la Uricocha ¡Vamos, bailamos! ¡A ti, Cayo Galay! ¡Cómo baila Max Arantiaga! ¡Por grandes amigos de Disco Pampa! ¡Siempre con el estilo de raíces en tu corazón! ¡Porque no podemos parar!